Aquí el problema es que esto no solamente tiene que ver con el Partido Popular. Es evidente que el Partido Popular es una organización criminal, aunque últimamente haya muchas voces mediáticas que nos estén intentando convencer de que el PP es un partido moderado porque Feijóo habla bajito y a veces no lleva corbata, eso es tomar a la ciudadanía por imbéciles. Es evidente que el Partido Popular, no solamente robando dinero público, sino participando de este tipo de conspiraciones mafiosas, funciona como una organización criminal. Pero es que esto va más allá, como muy bien sugieres en tu pregunta. El juez García Castellón ha dicho que Mariano Rajoy y Mariano Trópez de Cospedal no tienen nada que ver con la operación Kitchen, en la que también está implicado Villarejo y que el PP puso en marcha para destruir las pruebas de la corrupción del Partido Popular desde el Gobierno. Pero es que hay un tercer elemento, que es el elemento mediático. Yo agradezco que un medio tan prestigioso como el país hoy saque esto, pero se les olvida en ese artículo que está muy bien escrito y que es muy interesante, de hablar de algo fundamental para que un esquema de difamación funcione. Si hay un operativo montado para destruir la reputación pública de Pablo Iglesias, de Podemos, es evidente que ese operativo no puede funcionar sin el concurso de los medios de comunicación. Y lamentablemente, en esa época, eran la mayoría los que estaban difundiendo esta basura falsa. Pablo Echenique, mire, vamos a hacer una cosa, porque además lo hemos debatido nosotros también, porque una cosa es, a ver, Inda se parece a un periodista a lo que hubo una castaña, eso ya lo sabemos, y eso era lo que canalizaba, ¿no? De hecho, a Inda parecía que no le importaba demasiado comprar mercancía averiada, de hecho, hasta Villarejo se reía de él. Vamos a escuchar eso y luego vamos a ver unas portadas que me parece que dan la clave de la cuestión. Vamos a escuchar lo que dice Villarejo de Inda con Dolores de Cospedal. Si se le haya ocurrido la documentación de esa de Podemos falsa a Inda, ha hecho una jugada buena, de carambola, pero es bueno. Que Inda es muy tronco de él y le está dando un pantelillo. Es chula. La han montado la... Está mal montada. Oye, han tirado de presos antiguos, que ya es el ministerio y ya no se llama así, y tal, es un desastre. Pero el asunto se pone más interesante cuando no es Inda el que publica, Inda es el que echa a rodar la bola. Lo que publican periódicos se supone que serios. Vamos a ver alguna portada de esas informaciones que se hacían eco. La justicia destapa las cloacas de Podemos. Diario ABC. Siguiente portada. El mundo. El juez imputa a Podemos por financiación irregular y se hace eco, no ya de Pisa y demás, sino de lo último que había echado a rodar Inda. Siguiente. La razón. Imputan a Podemos y a parte de la cúpula por la caja B. Y son, además, distintos temas que le han tenido a Podemos, ocho años, insisto, en los juzgados. Es decir, que aquí había una cuestión sistémica, que es gobierno, policía, parte del sistema judicial y parte de la prensa. Si no, no se entiende. Efectivamente, Javier. Y además, lamentablemente, en este caso, no solamente era la derecha mediática. Es la cadena SER, el primer medio que publica la bazofia falsa del informe Pisa, fabricado por las cloacas. Es anaterradillos en la cadena SER, quien difama a Pablo Iglesias y a mi organización política con un informe que es básicamente bazofia corta pega de medios de comunicación, que es, además, cutre, fabricado por las cloacas del Estado, en la radio más escuchada en España y supuestamente progresista. Y no lo digo con alegría. Yo escucho la SER, creo que tiene muy buenos profesionales, creo que hace muy buen periodismo, pero es verdad que en esa época era unánime. Todas las torturias, bueno, con honrosas excepciones, si me permites, pero en la mayoría de las torturias este tema se daba por veraz. Y, de hecho, a día de hoy, Ana Terradillos es la mano derecha en la cosa Quintana y sigue trabajando en la cadena SER. Y Eduardo Linda está sentado en un montón de torturias de televisión, de Telecinco y de La Sexta. Yo creo que una vez que un periódico con tanto prestigio como el país ha certificado esto, el país llega a decir que se nos acosó durante ocho años, cosa que es verdad, yo creo que deberían pedir perdón todos los que han participado de algo que va mucho más allá de Podemos. Es un intento de amañar la democracia. Cuando hay una operación a este nivel, con los poderes mediáticos implicados, con jueces implicados, con policías corruptos implicados para intoxicar a la opinión pública dándole información falsa sobre una fuerza política, eso es un intento de amañar la democracia. Y yo creo que todos esos actores que han participado deberían pedir perdón todos los que hayan difundido esta basofia que hoy certifica el país, deberían, si son demócratas, si tienen un mínimo respeto por la democracia, el PP, todos los jueces que han participado de esto y también todos los medios de comunicación que lo difundieron, deberían pedir perdón porque participaron de un intento por amañar el sistema democrático español. Hay un momento, además, yo creo que es crítico, que es la irrupción de Podemos primero en las europeas, pero sobre todo en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que este otro pasaje da una idea de cómo el Partido Popular consideraba lo que en principio debería ser un adversario político, que estará en tus antípodas, pero es un adversario político. Y fíjense cómo habla Dolores de Cospedal, no ya Villarejo, que ya sabemos lo que es Villarejo, no, no, Dolores de Cospedal, cómo habla de Pablo Iglesias. Tengo a Balta, que ahora lo tengo medio enamorado, que me estás todo el día diciendo oye, te voy a presentar a Pablo, que Pablo quiere conocer, que el hijo de puta de Podemos, que el hijo de puta de Podemos, que quiere conocerte, que él te está dando caña porque no le hace ni puto caso, no, es que yo estoy muy liado, que tal, joder, que te lo llevo. Perdona, no me siguió. No, digo el Coletas. El Coletas es un hijo de puta, perdona. Eso es el lenguaje del sector ultra de Vox. Efectivamente, la persona que era secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa del gobierno de España, llamando hijo de puta, hablando con un mafioso, por cierto, al líder de un partido político democrático en España, si el señor Feijóo de verdad es moderado, como nos dice un sector de la prensa, digo yo, que tendrá que condenar estas palabras de María Valdores de Cospedal, digo yo, que tendrán que expulsarla del Partido Popular, porque si no, creo que va a ser muy difícil sostener que el Partido Popular es moderado, cuando su anterior secretaria general pues se ha revelado que llamaba hijo de puta a sus rivales políticos hablando con mafiosos, a ver si es verdad que el señor Feijóo es moderado, a ver si tiene algo que decir sobre esto. En algún momento desde el Partido Popular, desde alguien de aquel gobierno, porque en aquel gobierno alguien habría decente además de Vox de Cospedal y del ministro de Interior, se ha puesto en contacto con Podemos para decirle, oye, nos pasamos, sospechamos que había esto, no lo sé, algún tipo de gesto de acercamiento. Que yo sepa, no, y de hecho ahí tenemos a Jorge Fernández Díaz, que fue uno de los, si no, el principal ministro detrás de las cloacas, que escribe columnas periodísticas en La Razón, dando su opinión política, siendo legitimado por un periódico de tirada nacional, yo creo que esta gente no pide perdón, yo creo que esta gente piensa que las instituciones son suyas y cuando llegan al poder, como no creen en la democracia, las utilizan para intentar destruir a los rivales políticos por medios ilegales, como ya hemos visto, pero ya digo, esto sin el concurso de muchísimos medios de comunicación no hubiera sido posible, si cuando le llega a un medio de comunicación algo tan cute, tan zafio como el informe PISA, hacen un mínimo contraste periodístico de la información, eso jamás se hubiera publicado o por lo menos se hubiera quedado circunscrito a panfletos de extrema derecha como que hay diario y la difamación no se hubiera producido, el problema es que estos ocho años han sido por tierra, mar y aire, de hecho, lo estamos viendo estos días con Irene Montero, ¿no?, a mi división del país, es decir, esto continúa con cloacas o sin cloacas.